...y hoy, Inma Cuesta y David Yane, todo un acto de apertura dictado por el juez... ...son los actores de Águila Roja que ha saltado al cine y hoy vienen entre muchos de ese elenco Inma Cuesta y David Yane, gracias, bienvenidos... ¡Hola! ¡Míralos! ¡No lo respetéis! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las horas, ¿no? Estas horas... ¡Hola, hola! ¡Jetlack! 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 Como van en prime time, a la que van tarde se duermen, esto les pasa mucho Bueno, bienvenidos a los dos, ¿eh? Muchísimas gracias Tomaros un cafelito que en un momento estamos aquí con vosotros Vamos a publicidad, ahora volvemos, en la sexta, claro Muchas gracias, oye, voy a hacer la entrevista rápido porque si tardamos más estos tiran un niño, ¿eh? Hoy nos visitan dos invitados que, a diferencia de Leopoldo Abadía, no saben lo que es la crisis ninja, no Son protagonistas de la serie de más éxito de toda la televisión en España y tienen peli, esta serie ha saltado a la pantalla grande Águila Roja, la película Tienes que ayudarme ¡Ahí está, ahí está! ¿Cómo harán para saltar en cámara lenta? Porque empieza normal, pero cuando están arriba hacen... Y tardan rato en bajar, ¿eh? Inma Cuesta y David Llané, adelante ¡Hola! ¡Hola, bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a los dos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien Muy bien, muy bien Un saludo a la gente de Granollers Que oí que había gente de Granollers Ah, sí, mira, mira, eres de Granollers, David Sí, 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 sí Bueno, ya los llamas también Oye, una cosa Que no, que me hace ilusión que estéis aquí Porque hacía tiempo que queríamos hablar con vosotros Con David, con más gente de la serie Pero el rodaje es muy complicado Y prácticamente os aleja de cualquier promoción Así que la peli ha servido un poco de excusa O sea que está muy bien Bienvenidos ¿Qué tal estáis? Bien, bien Muy bien Estaba muy contento de estar aquí Sí, sí ¿Me puedes contar esto? Esto lo hacen en postproducción, ¿no? Cuando tú saltas y te quedas colgado arriba ¿O tienes la capacidad de...? De moverme lentamente De moverme lentamente Me muevo... Iba a entrar lentamente, pero digo Entonces, a lo mejor, se alarga para la cosa demasiado Un salto eterno, ¿no? Salto ahí Bueno, ¿qué tal la peli? ¿Qué tal? Esto es curioso, ¿no? Porque estás como trabajando ya un producto Que conoces, que tienes el retorno del público Y de repente enfocas hacia otro campo, ¿no? Primo hermano Pero, ¿y qué se espera de esta peli? Bueno, yo creo que para todos ha sido un regalo Que después de estar casi tres años Que llevamos haciendo la serie De repente demos el salto al cine O sea que estamos emocionados Y expectantes con a ver qué va a pasar Esperemos que a la gente le guste mucho Sí, ¿no? Y además yo creo que se ponen ahí como más efectivos Más ganas, más presupuesto No es como vestirse de largo Dice, ahora vamos a hacerlo No bien, porque se hace siempre bien Ahora vamos a hacerlo todavía mejor Y tal Y dice que rodasteis en 12 ciudades Eso ya casi es la gira de promoción Sí, nos perdió la cuenta ya En los exteriores Eso él, que es un águila roja estresado Sí, yo Ando lento Pero luego también vuelo rápido Entonces nos movíamos por todos los rincones Sí, sí Bosques Castillos Nunca estaban Curiosamente nunca estaban al lado de Plató Siempre estaban a una hora y media o dos O sea, cualquier rinconcito que tenga una buena historia, buena fotografía Pum Allí rodaje que te va, ¿no? Sí, la verdad que sí Muy bien, muy bien Y claro, vais a rodar y os conoce la gente Esto no le pasa a un actor de una peli normal Que está trabajando una peli Y en donde sea no saben lo que va a hacer Pero cuando vais los de Águila Roja, ¿no? Sí, la verdad es que la serie la sigue muchísima gente Y bueno, sí Ahí me la conoce más Con mucho cariño No, decís más, por favor Yo se me he tapado Es si va sin pluma Si va sin pluma es más difícil que lo conozcan Pero... Sí Si va así, claro Sí, claro ¿Sin pluma? Sí, claro, las plumas de Águila Roja Ah, claro, claro, claro Es un chiste, bueno Ya, ya, ya No, no, es que estábamos salvando el ensayo Estábamos viendo imágenes Y nos percatábamos, recordábamos La cantidad de momentos en que vas tapado, tapado, tapado Y ya salía el tema ¿Es él o no es él? Con lo guapo que es Claro, mira Soy el de la coleta Mira, mira ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto? El caballo También se queda así Se puede confirmar Eres tú, ¿no, David? Sí, el de la coleta Yo sí El guapo es la coleta No, no, sí O sea, intentamos hacer todas las escenas de acción Que podemos Que nos dejan también Pero luego, curiosamente El actor que hace de Cosaco Es uno de los especialistas de la serie Muy bueno Y que cuando hay alguna escena de riesgo Muy alta Para el personaje de Águila Roja Moverse lentamente en el aire La de la suspensión O así Esa son todas Lo hace el Cosaco ¿Qué tal el Cosaco? Muy bien, muy bien Bebe como lo que es Bebe como tal No, no Pero es muy serio Pero... Sí, es Cosaco de verdad No, no, que ahí parece muy serio Pero luego es muy... Luego es un tío cachondo, ¿no? Sí Es que a veces... Ahora viene el Cosaco Y es un tío que vive en Torlodones ¿Sabes? Es lo que tiene el cine Es lo que tiene un especialista Bueno, pero estaba pensando Cómo se ha cambiado la vida, ¿no? Porque cuando una serie va muy bien Sí que relanza muchísimo, ¿no? Caras que teníamos ubicadas Pero todavía no mucho Y estáis ahí en primera fila, ¿no? David ¿Y tú? Sí, bueno Y yo trabajando mucho Muy contenta Y compaginando la serie Con alguna película Y bueno Un poco desubicada En el mundo Porque sí Bueno, hoy venimos de Madrid Y bueno Estamos un poco Que no sabemos muy bien Dónde estamos Pero bien, muy contentos Bueno, bueno Y tú, David ¿Qué? ¿Toda la vida con espadas? No, también eras otras cosas, ¿no? No, no De otras cosas Pero no, no Yo de pequeño me gustaba mucho Todo el tema ese de las artes marciales Y entonces aquí ha sido una oportunidad Bastante buena Para volver a sacar Ese friki que llevaba yo dentro Durmiendo Y nada, perfecto Sí Bueno, que también debe ser curioso El momento en que te lo proponen, ¿no? Me imagino cuando Especialmente a ti Te proponen un héroe Yo recuerdo cuando empezó la serie Que la gente decía Como siempre en este país Uy, algo nuevo A ver si no va a ir bien Sabes que somos muy así Y... Porque además es como un héroe Y tal No sé No va a ser creíble Al final ha ido muy bien Pero me imagino que la propuesta Era rara, ¿no? La propuesta sonaba Sonaba rara Sonaba rara Era bastante arriesgada, ¿no? Pero yo creo que Ha sido bastante valiente, ¿no? Un ninja en el siglo XVII Y no sé En una villa Que no sabemos bien Donde estábamos y tal En vez Era arriesgado Un ninja Dicho así Ninja en el siglo XVII Un ninja casi Dices Se llama Águila Roja Y que va dejando plumas por ahí Pues complicado Está obsesionada Con el tema de las plumas Siempre deja una plumica por ahí Más que gracias Dice Mira, por aquí estaba el David, ¿no? Bueno, pues yo te tiraste a la piscina Nunca mejor dicho Con un buen salto Y te ha ido bien, ¿no? Ha ido bastante bien Estoy muy contento Y que dure Y que dure Sí que es verdad Que al principio Estaban esas Las dudas Y bueno De esta cosa Pero digo que nos tienen Con una tensión sexual No resuelta Bastante complicada Ya Damos rienda suelta Luego cuando nos dejan Luego cuando nos dejan solos Claro Claro, es lo que pasa Pero ya estamos ahí El cuñado con la cuñada Que no Porque esa tensión Habrá que resolverla Ya Pues no sabemos Cuando nos dejan solos Porque eso es muy malo Para la circulación, ¿sabes? Está todo ahí Está todo contenido Claro Estamos ahí Pero funciona, ¿eh? Fíjate que siempre funciona, ¿no? Claro Pero es que ya vamos Ya va a ser cuatro temporadas Y nada, ¿eh? Y no se lanza Ni yo me dejo querer Una cosa Ya Porque no puede ser Que a Águila Al Roja le gusten No le gusten No Yo qué sé Yo lo sé No, no Perdona No, no, no Es una gracia de la pluma No tiene nada que ver, ¿no? Perdona ¿Giros más raros se han visto esto? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? Que estamos ahí En realidad Esa pelea que se ha visto con el Cossaco Termina de otra forma Ya, ya, ya Es que el tío El tío tiene No Eso sí ¿Qué valores tiene? Es un esclavo el personaje De sus propios valores, ¿no? ¿Tan esclavo? Mucho Muy esclavo, ¿no? Pero hay que hacer esto porque sí No, porque sí, no En la peli incluso te vas del pueblo Es como una retirada, ¿no? Sí, sí, sí Y, ay, ¿qué pasará? ¿Volverá o no? No lo contamos, por si acaso Claro, claro El misterio ¿Sabes? Pero, bueno Dice Francis Lorenzo Otro mítico Que... De la tele Que tú, Inma Aguantas el primer plano Mejor que nadie haya visto él Eso me ha dado... Yo se lo agradezco muchísimo Pero siempre me lo preguntan Me da muchísima vergüenza Porque, claro Atrascendió Hasta un taxista una vez me lo dijo ¿Sí? Pero tú no eres la del primer plano Digo, bueno, sí Me lo ha dicho un compañero Pero, caballero, no Sí, yo se lo agradezco Claro, porque él lo vio por el retrovisor Que eso es un primer plano Él me vio por el retrovisor Dijo, es esta Esta es la muchacha Pues, si pensabas que se iba a quitar ya ese tópico o esa leyenda Es más mal Porque te proponía hacer un súper primer plano Tú haz lo que quieras ¿Sí? Sí No primer plano, ¿eh? Mega primer plano Mega primer plano Venga, vamos a hacerlo con esa cámara Quiero ir Vamos a probarlo Esto es un primer plano Espera, David Quita Quita Aguanta la tensión Aguanta Francis a mí no me dice eso Pero... Espera Francis Francis no... Tú no hagas nada, Inma No hagas nada No hagas nada ¿Dónde miro? Nada, bueno, la cámara Nada, la cámara A ver, primer plano Ahí Vale Más primer plano ¡Vamos! Espera, creo que... ¡Ay, Dios mío! Puede ver bien un poquito, ¿no? Claro, claro Ahí Qué fuerte Oye, que sabéis que se ha hecho un cómic de Aguila Roja Que viaja a China para reencontrarse con su pasado A ver si en China viene ya más animado Sí, digo yo Qué fuerte, ¿no? O qué Uy, cómo te ha mirado No Cuando terminamos la serie nos ponen a dibujar el cómic también Para... Hay juegos también, tenemos de todo Sí ¿Os van contando hacia dónde van las tramas y eso? No, no da tiempo No da mucho tiempo Nos cuentan poco, la verdad Pedimos que nos cuenten, pedimos que nos acerquen más Pero... Pedimos mucho que nos acerquen, pero no hay manera Sí No hay manera, no Y los fans lo quieren, pero nosotros también y no Y no hay manera Sabemos qué hacer, hay que hacer un llamamiento Oye, pues esto... Es que estoy sufriendo hasta yo ya Ya... Con esto, ¿no? ¿Y si él se va con otra? Es que esa es la cosa Es que me tienen todo el día sufriendo Yo me voy a independizar, me voy a ir de casa Me voy a coger un piso, un loft ahí en la villa Me voy a quedar libre como el viento Me voy a quedar ya Con los saltos que da y los viajes que pega Pues es que igual conoce a otra Va a ser que sí Aunque no será tan guapa como tú Muchas gracias De nada Me he visto obligado Ya está, ya está Oye, pues... No sé, os dejamos ya que os vayáis para Madrid otra vez Esto es un no parar de promos y cosas Esperemos que vaya bien Por cierto El estreno coincide con la final de la Copa del Rey Teníais que haber... ¿Pero eso qué? ¿Madrid-Barça? Sí, sí, sí 21-30 es el partido ¿Podéis poner... estrenar la peli a las 12 o la 1 de la noche? No sé si será Tú no vas a ir, ¿verdad? Yo voy... Se viene fatal Me viene un poco justo Voy a ir... ¿A qué hora empieza el partido? A las 21-30 21-30, entonces no... No da tiempo No da tiempo Bueno Pero quédense con eso Dos citas Copa del Rey y Águila Roja Águila Roja Águila Roja, la película Águila Roja es el concreto 20 de abril 20 de abril Chicos, gracias por venir Y enhorabuena por el curro Porque detrás de esa peli hay mucho más curro Gracias, un beso ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!